un temblor. Bueno, presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En ella establece que Presidencia y la Sedena controlen la expedición de permisos y registros de fabricación y comercialización de armamento. Además, endurece las penas y da certeza jurídica para la aportación de armas de fuego a jornaleros, comuneros y ejidatarios. Y vamos a platicar precisamente de este tema con David Mendoza, doctor en Ciencias Políticas y Sociales. David, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada, como siempre. Buenas tardes. Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. David, ¿qué es lo que tenemos de nuevo en esta reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque ha llamado mucho la atención este tema de que se puedan armar los jornaleros, los comuneros, los ejidatarios. ¿Esto ya existía o es nuevo? No, mira, es ya un elemento que definitivamente estaba ya dentro de la Constitución mexicana, donde todos los mexicanos tienen derecho a tener un arma en casa para defenderse y defender su patrimonio. El detalle yo creo que tiene que ver sobre todo con esta gran ola de violencia que está viviendo el país y donde, bueno, pues el gobierno a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues lo que está haciendo es, de alguna forma, pues amoldar o delimitar específicamente el tipo de calibres, el tipo de armas que puede tener un ciudadano. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues yo creo que también no es un motivo de alarma porque finalmente lo que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional, pues es, vamos a llamarlo a sí, endurecer los trámites, el seguimiento, quién tiene la posesión y bajo qué circunstancias, bueno, pues las personas pueden tener este tipo de armas para poder defenderse o defender sus bienes. Tal es el caso, pues como bien señalas, pues precisamente estos comuneros, estos jornaleros y estos ejidatarios que de alguna u otra forma tienen que, pues, cuidar sus recursos y, por supuesto, sus bienes. Sin embargo, lo que sí llama la atención es que, bueno, pues estamos hablando de armas que finalmente no pueden tener un calibre superior al 380 o estaríamos hablando rifles de calibre 22 o escopetas de cualquier calibre que, bueno, pues finalmente son visuasodias, vamos a llamarlo así, y que, bueno, pues finalmente también están a la venta solo y de manera exclusiva en las tiendas que tiene la misma Secretaría de la Defensa Nacional, donde hay una serie de requisitos muy específicos en los cuales, bueno, pues la gente o cualquier ciudadano puede acercarse a ellos, pueden adquirir este tipo de armas, pero, bueno, pues se hace un seguimiento. Del mismo modo estaríamos hablando de las armas de tiro deportivo, que, bueno, pues también la Secretaría de la Defensa Nacional tendría que realizar, pues, una revisión exhaustiva, sobre todo para que estas personas que, por ejemplo, practican tiro deportivo puedan llevar sus armas bajo ciertas condiciones y trasladarlas de su domicilio al lugar donde, obviamente, realizan esta práctica. David, con estas medidas se reduce el número de homicidios, que parece ser el propósito de esta reforma al presidente López Obrador. Sí y no. A ver, recordemos aquí que efectivamente la cantidad de homicidios está relacionada cada vez más con la posesión de armas de fuego. Sin embargo, recordemos que desde el inicio de este sexenio lo que tenemos es que el gobierno mexicano, de alguna forma, ha planteado a las autoridades estadounidenses, porque, bueno, este problema de las armas es un problema bilateral, que, bueno, pues, efectivamente tiene una mayor repercusión en México, sobre todo porque, a diferencia de Estados Unidos, todos los ciudadanos pueden tener armas de todo tipo, inclusive automáticas y prácticamente armas de guerra, ¿no? En Estados Unidos uno puede comprar sin mayor problema un lanzacohetes o una arma de un calibre importante como una barra número cincuenta sin mayor problema para defenderse. En el caso de México esto no ha sido posible. Tan es así que, bueno, recordemos que el gobierno mexicano levantó una demanda en Estados Unidos en contra de las casas productoras o de producción, las fábricas de armas que, de alguna forma, están vendiendo estas armas a grupos del crimen organizado. Ahora, esto es un asunto sumamente complejo, ¿por qué? Porque choca precisamente, bueno, pues, con la capacidad que tienen los ciudadanos en Estados Unidos para adquirir estas armas y que muchos de ellos hacen un tráfico hormiga al comprar una o dos de estas armas y después, pues, simplemente revenderlas a sus contrapartes en México y que ya pueda que sea, pase esta arma de manera ilegal, de manera completa, o también hay una nueva forma en la cual, bueno, pues, muchas de estas piezas de las armas son pasadas como refacciones automotrices o de motocicleta y, bueno, pues, al llegar a la aduana, si uno no reconoce este tipo de piezas, bueno, pues, pasan sin mayor problema y en México simplemente terminan por armarse. Por lo cual, bueno, pues, el gobierno mexicano de alguna forma había ya tenido cierta victoria, sin embargo, bueno, pues, apenas ahora en agosto, pues, un juez de Massachusetts, pues, detuvo estas demandas, por lo menos en seis de las ocho demandas que se tenían, sobre todo porque el fallo del juez señalaba que, bueno, pues, no todas estas empresas, entre las que encontramos Smith & Winson o algunas otras, bueno, pues, estaban dentro de la jurisdicción en donde el juez, bueno, pues, simplemente señalaba que esto correspondía a otro lado. Déjame señalarte esto, es Beretta, Stumann-Rugger, Glock y Barrett Firearms. Entonces, bueno, entre otras, ¿no? Y ahí ese es el problema. Esto no necesariamente va a afectarnos reduciendo la cantidad de asesinatos, pero si de alguna forma endurece la posesión de ese tipo de armas, y, bueno, pues, esperamos que el gobierno mexicano pueda hacer algo para detener esta escalada de violencia que estamos viviendo en todo el país. David, muchas gracias. Como siempre, muy buenas tardes. Hasta luego, Lupita. Hasta luego. Gracias a ti. Saludos.